Y precisamente esta madrugada las aguas del río Tuluá volvieron a su cauce después de las fuertes lluvias que generaron una emergencia tras la creciente súbita de este afluente. El río se salió y su rumbo tomó hacia el barrio Tomás Uribe Uribe, dejando algunas viviendas inundadas y las vías llenas de lodo. El aumento del caudal afectó un muro de contención frente a la sede educativa Antonia Santos. Igualmente, la creciente del río afectó nuevamente a los habitantes del sector Brisas del Valle, donde el agua acabó con parte de los enseres de los ciudadanos que habitan en este punto, ya que el agua superó el metro de altura sobre estas casas.